El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 65-79. Estamos en Super Astro Luna y para hoy miércoles 23 de febrero nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo, mil veces lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo y es momento de conocer el ganador, que es el número 3, 1, 2, 9, el signo acuario. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador, el número 3, 1, 2, 9, acuario, 31, 29, con el signo acuario. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web Los Resultados. Feliz noche. Feliz noche.